Una cervecería en Jerusalén ha elaborado una cerveza artesanal usando una receta de los tiempos de Jesús. El dueño dijo que se inspiró a leer un artículo sobre unos expertos en genética que habían identificado el tipo de trigo que se usaba para hacer cerveza hace dos milenios. Así que les escribió y obtuvo unas cuatro libras de este trigo que empezó a procesar. El resultado fue una cerveza con sabor a miel y frambuesas, pero sin efervescencia. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.